Ya no paseo por el barrio en bici donde quedo el ayer Donde flipa vamos viendo raperos en esos flyers Con un chándal de a saber que en bodas corras de los flyers Saquetón de pluma y tinta tajeando de calle en calle Tengo el tiempo marcado en la piel, un diez de cuerpo de mujer Un verso llorando a un papel, un beso por envejecer Un niño con miedo a crecer, un ciego soñando con ver Soñarla cuando ya se fue, maletas para no volver Que triste saber que la clave de estar bien está en la vida Que junto a las dos cuerdas de tu sostén Ya no respiro pues pa' qué Siga abierta la mispedida y mira como vuelve el dolor cuando madre amor se pida Dirás de mi tanto ya, que de bueno tonto yo Que el crope ya no hace rap, que por la novia dejó todo Que no quiere saber na', que de su gente se olvidó Yo crecí sabiendo valorarme cosa que tú no hay Vas a decirme tú si duele no poder escribir Si pa' mi la escritura es como party poder vivir Volví a nacer en un papel flotando en tinta De fondo que he sido con 15 años de cinta y así crecí Sabiendo hacer conmigo lo que alma sentía Yo sé lo que es el frío y ver la cartera vacía No hice caso al que decía que lo bueno se estanca Y por no hacer caso aquí estoy Con un motor que ni arranca mesías De un folio blanco que pide sentir un boli Soy como aquel menor que firmaba y odiaba a los polis Con la ropa de mi hermano cuanta tinta gasté Cuando mi sueño era grabar un LP y sonar en tu gasset Ves como el tiempo pone a cada cual en su lugar Como aquel que decía no tiene un Ferrari Sigo en mi sitio y sin hablar de lo que no sé Mientras la garganta tose y corazón se descoce por partir Hacia un lugar el cual tú mejor que no sepas Me marcho por estar cansado de oyentes que discrepan yachi Que hablen de mí que es fácil Sigo en mi libreta y pa' que ladren de mí Pongo mi maqueta en la descarga gratis Rato a rato pienso como no descanso Como prefiero morir de rodillas que andar descalzo Como un niño que sonríe conforme se llena el globo Como lágrimas de un niño cuando ve llegar al lobo y falso Recuerdo de una infancia que quedó incompleta Demasiado pronto aprendí a llevar bicicleta Escribiendo en servilletas a los nueve Habitante de un planeta donde si no nieva llueve Donde si no gusta duele Cielo cuánto te amaría Lo que sé bien es que si te vas cuánto me dolería Falsa poesía de una mujer que posa desnuda Con mirada muda cual Neruda destapando heridas Más letras, más letras, más letras Viendo como cumplo sueños y penas van detrás Viendo como Sergio me ayuda a conseguir metas Son mis señales de humo, bienvenido a la maqueta Donde si no las volvemos a puedes comer En mis señales de humo, bienvenido a la maqueta Falsa poesía de un lugarbroso Nueva Almanacu Gracias.